Levantemos las manos Y no para pedir, sino para ayudar al que ocupa de ti Demostremosle al mundo, los guerreros que somos Que ni mil huracanes nos podrán derribar Vamos guerreros, vamos Que no entre la desolación Que alguien nos está apoyando Dándonos su bendición Vamos guerreros, vamos Te tienes que levantar Eso quedará en tu historia Cuando miremos atrás Levantémonos juntos Vamos, ponte de pie Que si estamos unidos No habrá por qué temer Esto lo hemos pasado En otras ocasiones Y lo hemos superado Uniendo nuestros corazones Vamos guerreros, vamos Que no entre la desolación Que alguien nos está apoyando Dándonos su bendición Vamos guerreros, vamos Nada nos va a derrubar Tenemos que levantarnos Por los que vienen detrás Y no te sientas solo Y no te sientas solo Eso nunca será Eso nunca será Tus treinta y un hermanos A tu siglo detrás Vamos guerreros, vamos Vamos guerreros, vamos Que no entre la desolación Que alguien nos está apoyando Dándonos su bendición Vamos guerreros, vamos Te tienes que levantarnos Eso quedará en tu historia Cuando miremos atrás Vamos guerreros, vamos Que no entre la desolación Que alguien nos está apoyando Dándonos su bendición Dándonos su bendición Vamos guerreros, vamos Vamos guerreros, vamos Nada nos va a derrubar Queremos que levantarnos Por los que vienen detrás Por los que vienen detrás ¡Vamos!* Amoréndonos su bendición Gracias.